Hola amigos, bienvenidos a Naughty Jenny. Luego de una interpretación impresionante de Juan Gabriel que se sumó a las seis anteriores, Michael Stewart se convierte en el gran ganador de Tu Cara Me Suena 2 y se lleva 50 mil dólares para su fundación Olas de Cielo. La final de la segunda temporada del reality de Univision y Televisa terminó como fue a lo largo de los siete domingos que duró derroche de talento, disciplina, compañerismo y excelencia tanto en el talento como en la producción. La noche comenzó a lo grande con un musical en donde participaron los jueces Angélica Valle cantando Charitín Goico y Víctor Manuel en las guitarras y Eden Muñoz en la batería, cada uno de los talentos que formaron parte de esta segunda temporada. Cherlyn Kika Edgar, Helen Ochoa, Kika Edgar, Manny Cruz, Michael Stewart, Jair Christian Daniel y Michael Stewart captaron con ellos el emblemático tema de Queen. Junto a parte, en estos duos maravillosos, la impresionante voces de Kika y Michael y la sorpresa de a la hora de recibir a la Trevi, no encontramos con Inel. La razón se habría negado a hacerla y a compartir escenario con Helen. Por fin llegó el gran momento, el de conocer al ganador fue tan fuerte para Stuart confirmar aquello que aseguró que le había profetizado cuando decidió dejar todo lo que le hacía mal y se entregó a su fe y a su familia que no podía dejar de llorar y sus compañeros que se convirtieron en una familia hicieron lo mismo junto a él. Sí, lo que se imaginaba desde la primera gala cuando lo vimos en escena, pero que nos sorprendía cuando no ganaba en ninguna gala. Se hizo un hecho y casi sin poder hablar Stuart reconfirmó lo que dijo Chari. Que hay un Michael antes y después de tu cara me suena a dos. Ganó la gala y ganó el reality y ganó el volver a creer que la música es su camino y que ahora tiene un público más grande esperándolo en los escenarios.